Esta puerta se abrió para tu caso, este piano tembló con tu canción. Tu alma se me ha ido llorando, tu alma se me ha ido llorando. Que no me diste, mi gente recuerdo, cansa tanto escuchar este rumor. Que la gloria sufrir que llora el tiempo, sobre todo que quiso el corazón. Tu alma se me ha ido llorando, tu alma se me ha ido llorando, tu alma se me ha ido llorando. No habrá hecho igual, todo aquello, desde el momento en que viste a Dios. Tu alma se me ha ido llorando, tu alma se me ha ido llorando. Cuando se me ha ido llorando, el alma se me ha ido llorando. Es el último que dice el corazón, ese piano tembló con tu corazón. Están los versos, en potencia, cubrió de soledad. No hay que serizas de recuerdo, nada más, que serizas nada más. No hay ninguna, no hay ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, más odia que toda la luna. Tu voz, murmullo que en ti vio en la voz. Habla de su recuerdo, toda tu miedo, desde el momento en que viste a Dios. Muchas gracias, mi gente.